hola bienvenido a la numerología como siempre para vos que estás del otro lado y quieres saber qué significa esto bueno hoy vamos a ver este nombre que está acá si a don santiago pero bueno antes de ir con él antes de que sepas qué significa que es la esencia que es la imagen que es el destino misión que palabras no que palabras a quien no le da curiosidad bueno ante nada te voy a pedir que le des un like al vídeo no te olvides por favor si te gustó y si no te gustó bueno le das un dislike del problema y para todos aquellos curiosos y gente que me escribe y me pregunta bueno acá te dejo la forma de conectarte conmigo para hacer un estudio numerológico completo puedes hacerlo a través de facebook de whatsapp de correo electrónico puedes hacer un llamado bueno todo eso se cordila me escribís al correo o me escribís al facebook como vos quieras también podés hacer en vez de hacer un estudio completo que lleva más o menos y ponerle una hora y media bueno podemos hacerlo a través de estudio exprés el estudio exprés son tres preguntas que vos haces sobre cualquier tópico de tu vida bueno me pasas tus datos tu nombre completo de tu fecha y bueno y ahí te digo las formas de pago como lo puedes hacer como lo puedes pagar a través de igual a otras de mercados libres si estás en argentina y si estás fuera del exterior o este también dentro de acá de argentina podés hacerlo a través de un número de cuenta bancaria así que bueno tenés todas las opciones para sacarte las dudas y conocer qué secretos hay en tu nombre bien bueno antes que nada para dar un poquito pie sobre todo lo que voy a hablar de santiago te explico una cosa esto es una técnica es muy es muy antigua esto no es una cosa que digamos alguien inventó sí y si no mirate mis primeros vídeos donde yo explico de dónde viene qué significado tiene los números etcétera etcétera bueno vamos a a ir con el señor santiago bueno nombre antiguos y los hay hay nombres antiguos que vienen de distintas épocas no así que bueno ahí vamos don santiago bien para aquellos que me están siguiendo ya saben han escuchado la técnica y para vos que sos nuevo te la cuento las letras se transforman en números números que van del 1 al 9 en esta técnica el 0 no lo usamos usamos esta primera este primer orden del 1 al 9 del cual después con el 0 obviamente se van creando todas las otras infinitud de números pero para esto para esta técnica solamente usamos del 1 al 9 así que como verás todos los números que aparecen acá son del 1 al 9 hay números que no aparecen obviamente tengo un vídeo también si quieres verlo donde están este qué sucede cuando tu número no aparece no hay de pronto ves acá y no hay un 4 ponele qué pasa bueno eso se llaman números faltantes ahí arriba te dejará un enlace a qué significan los números faltantes qué significado tiene así como cuando aparece un número hay un mensaje cuando no aparece también hay un mensaje bien arriba donde están este el 1 9 y el 1 y el 6 corresponde a las vocales si uno suma el 1 9 el 1 y el 6 te va a dar un 17 si esto lo reducimos a un número que va entre el 1 y el 9 1 más 7 8 si esto se llama esencia no te lo olvides esencia en este caso a santiago le tocó un 8 bien vamos a las consonantes abajo de cada consonante va a haber un numerito en este caso la es un 1 el 5 en la n en la t un 2 y en la g un 7 si vos lo sumas esto te da 15 si lo reducimos a un número que va entre el 1 y 9 te va a dar un 6 1 más 5 6 bien tenemos esencia 8 imagen se perdón sí esencia 8 imagen 6 si vos lo sumas te da 14 este numerito que va a ser un 5 se llama destino omisión bien parece truculento parece de terror lo decir es tiene omisión como que si vos dijera bueno este ahora fulano de tal le va a pasar tal cosa no chicos esto no es una película de terror o señor y señora que está del otro lado esto no es una película de terror ni nada por el estilo no 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 tampoco es adivinación yo voy a empezar a hacer otros vídeos debí ir explicando un poco este tema de bueno que es que es en realidad el de el sentido de de venir este mundo si está programado si no está programado qué sentido tiene todo lo que nos sucede bien bueno qué es la esencia como dice la palabra la esencia son conceptos fundamentales transmitido a través de ideas o sea ideas que la persona con las cuales ya nace en este caso estas ideas tienen que ver con los deseos y con algo muy importante estos deseos que están simbolizados en el 8 son cosas que santiago tiene desde siempre son los deseos el el las ganas de proyectarse ganas de hacer en este mundo y es por estos deseos y después cuando toca el tema de reencarnación bueno ahí voy a explicar más a fondo pero es por eso que reencarnamos por estos deseos por cosas que no logramos en otras vidas así que este 8 va a hablar de la esencia que es una esencia 8 bueno básicamente los números tienen tres aspectos que son tres aspectos que tienen que ver con este mundo que vivimos este mundo tridimensional un aspecto positivo un aspecto un poco más negativo para para emparejar un poco con el mundo que nosotros vivimos todos los días en aquella mala onda esta cosa de pensamientos negativos bueno eso ahora también hay un aspecto destructivo que es cuando el ser está en especie de mucha oscuridad bueno la mayoría de los seres humanos estamos más en los anteriores en el positivo y negativo y algunas cositas destructivos por ahí aparece también tiene que ver la vida como la venimos viviendo y etcétera bueno que es el 8 en la esencia significa que santiago necesita y desea tener su propia independencia conquistar su lugar en el mundo le gusta el mundo de los negocios el mundo del dinero cuando hablo del mundo del dinero no significa que va a estar todo el día en un casino viendo si se saca el primer premio no no o sea si a quien le gusta tener dinero para para sus cosas me refiero a que a santiago no le va a gustar depender de nadie no le gusta que lo manden si le gusta ser jefe de su propio negocio y si tiene gente a cargo bueno también pero le gusta ser independiente le gusta vivir en un lugar tranquilo el 8 es aquel que busca tener un lugar en el mundo propio y cuando digo un lugar en el mundo digo desde comprarse su propio auto tener su propia casa sea aunque no lo tenga es el deseo de el deseo de santiago es ese es ser independiente no es tener su propia autonomía por eso le gusta el mundo del dinero el mundo de los negocios y cuando no va para ese lado cuando vos ves que tu vida santiago no va para ese lado bueno te vas a dar cuenta porque va a haber cosas que van a suceder que te van a demostrar que de pronto está todo mal porque el 8 para todos ustedes chicos y para santiago también obviamente el 8 si vos lo acostas si lo pones de costado es el símbolo del infinito significa el equilibrio permanente entonces el 8 también habla de que tenés que aprender a tener paciencia ya cuando lleguemos al destino misión te voy a explicar un par de cosas más pero bueno qué pasa si estás en negativo santiago qué pasa si de pronto en vez de estar en positivo estás un poco negativo bueno va a haber una palabra que te va a costar mucho y todos aquellos que se llamen santiago o tengan un 8 en su nombre van a estar diciendo que sí con la cabeza cuando escuchen esa palabra a ver paciencia si eso que no tenés si la paciencia es una cosa que te cuesta enormidades la paciencia y el tener que te a veces tenés esa sensación de tener que entender al otro bueno cuando lleguemos al destino misión te explico pero básicamente esas son las grandes pruebas que tenés que hacer aprender a convivir con los demás aprender a convivir con los demás no estar enojado con los demás porque los demás también tienen sus problemas tienen su mundo y tienen su historia como vos también tenés la tuya y convivir con los demás es toda una prueba de vida para todos no solamente para santiago para todos por eso el mundo tiene estas convulsiones que tiene estos movimientos sociales esos estos extremos la violencia etcétera porque porque no aprendemos a convivir queremos tener razón cuando en realidad lo que tendríamos que tener es más amor y más comprensión y no juzgar bueno vamos a la imagen qué significa la imagen la imagen es una vibración que todo ser humano tiene porque somos energía emanamos una energía y cuando nadie nos conoce o sea no nadie no nos dirigió la palabra te ven caminar por la calle o de pronto vas a tu trabajo pero no hablas con todo el mundo hablas con algunos quizás con lo que tenés más relación o incluso en un grupo de amigos hablas más con dos o tres amigos y los otros citan al principio cuando no te conocen demasiado es esta vibración que emanó que uno emana energéticamente y los otros la perciben esto que te estoy contando que te estoy contando es todo inconsciente la imagen se iba a hablar de una persona paciente el 6 como muy paternal como muy de escuchar porque el 6 es el papá el 6 simboliza la casa en numerología o sea el hogar entonces el 6 en el en el hombre tiene que ver más con esa sensación paternal cosa que como vos no tenés mucha paciencia como te darás cuenta la imagen no siempre refleja lo que uno es lo que uno es lo refleja la esencia la imagen es simplemente es una pequeña una violación que emanamos que no necesariamente tiene que ver con nosotros con el interior bueno qué es el destino misión y para qué nos sirve este número destino misión qué palabras como dije al principio porque claro la mayoría de la gente piensa que está todo programado que ya está bueno este yo leí Nostradamus y el otro leyó no sé hay tanta gente que adivina cosas algunos acertadamente otros no y creemos por ahí y algunos se acordarán del famoso factor este 2012 hoy el año 2000 que se iba a acabar el mundo y etcétera etcétera y bueno si quieren divertirse con ese tipo de cosas en youtube hay montones de vídeos hablando del tema no no existe digamos una definición sobre el futuro si existen caminos y hay tantos caminos como decisiones tomes y vos me dirás esto es muy loco si parece muy loco pero en realidad tanto la numerología el tarot la astrología los registros akashicos y un montón de otro conocimiento que nos han vedado o que nos han hecho creer que son sólo magia que son sólo acoso de locos estos conocimientos que son traídos desde muy lejos y vaya a saber por qué culturas o por qué este o de dónde vienen pero nos han marcado que si nosotros somos seres libres tenemos libre albedrío pero debemos aprender a tomar decisiones y para eso hay un factor importante en vos santiago que tenés que aprender a trabajar que lo dice este 5 que está acá en la esencia de misión que es no estar prendido de la ansiedad no estar prendido de los resultados por eso hay un 5 acá el 5 es el sinónimo de la libertad de tomar decisiones y arriesgarse porque vos muchas veces no tomas decisiones porque tenés miedo a qué va a suceder en el futuro justamente de lo que veníamos de lo que viene hablando recién esta cosa de querer controlar todo de que todo tiene que estar en orden todo tiene que ser que se yo no sé que una comida tiene que tener tal condimento si no está mal por ejemplo no de pronto esa misma comida en otro país se condimenta distinto y está mal no a esa gente le gusta así pero no está mal a esa gente le gusta así y bueno te pasará con un montón de cosas santiago de que a veces vos cree querés creer que ciertas cosas deben ser de esta manera y no siempre es así es tu forma de ver las cosas pero esa forma de ver las cosas ha hecho que tus decisiones a veces sean más pensando en el resultado entonces después te sucede que las cosas no te salen bien porque porque no estás actuando con libertad el 5 dice desapegate de los modelos mentales desapegate de las formas desapegate y anda por tus objetivos como colocando paciencia y yendo paso por paso por eso te hablé de la paciencia porque es el gran drama de aquellos que tienen que tienen un 8 en la esencia la palabra paciencia ir paso por paso pero ir no quedarse mirando atrás de la ventana la vida sino salir abrir la puerta y como dice la canción ponerse a jugar jugar con la vida cuando digo jugar con la vida no digo tomarlo en joda a la vida no no digo realmente pasarla bien con lo que estoy haciendo con el proyecto que estoy haciendo con el trabajo que estoy haciendo pasarla bien y divertirme desde el buen sentido de la palabra gozar de lo que estoy haciendo si yo no disfruto y solamente estoy pensando en el resultado porque dentro de un año con este trabajo yo quiero crecer y si no crezco ya me siento mal y la vida es una porquería no 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 es por ahí justamente el 5 es el número de la libertad los placeres de reírse de pasarla bien de disfrutar de la vida porque si ese 5 se transforma en negativo o sea no estás haciendo el trabajo correcto se transforma en drama de la risa de divertirse en la vida de pasarla bien pasamos al otro extremo pasamos al drama a ponerse a estar enojado por todo ponerse celoso de todo y ambicionar más que disfrutar el camino la ambición es justamente uno de los temas más complicados del ser humano porque hay una ambición sana que es conseguir objetivos o proyectos o sueños pero cuando esa ambición se se va a un extremo te puede llevar a la violencia con vos mismo una violencia que después es difícil controlar cuando digo violencia no me refiero a cuestiones de golpes solamente me refiero a que uno se violenta con el mundo porque porque falta paciencia falta el verdadero sentido de hacer las cosas por placer el 5 dice desatar todos esos preconceptos y prejuicios que tenés desde niño como te dije recién la cosa de que bueno no la comida tiene que ser así la ropa tiene que ser así este mi pelo tiene que estar de tal manera y de pronto vivir en eso en eso de querer creer que todo va a ser como vos querés no es así el mundo no se maneja por los placeres nuestros el mundo tiene sus reglas somos nosotros lo que tenemos que acomodarnos a este mundo siendo nosotros mismos sin dejar de ser individuales sin dejar de ser nosotros mismos pero no dejarnos llevar por el mundo de esa forma no consigue con trabajo con paciencia sintiéndose libre en cada decisión que hace es por ahí santiago es por ahí sentite libre pero no ansioso no enloquecido por el objetivo sino disfruta el camino anda siendo de a poco paso por paso y toma decisiones en base a lo que percibís no en base a lo que solamente querés no solamente lo que uno quiere sino que lo que uno percibe la vida se percibe más no es tanto querer o tanto intelecto sino es más pedir percibiendo y en ese percibido vamos aprendiendo para eso necesito paciencia no enloquecer me digamos en una palabra bueno chicos los dejo hasta un próximo vídeo donde bueno seguiremos hablando de nombres seguiremos hablando de más temas de las cosas nos vemos en un próximo vídeo chau